Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Amigos comunistas del FSLN serán los acompañantes electorales, Consejo Supremo Electoral descarta Observación Internacional. La magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, Mayra Salinas, calificó como intervencionistas las misiones de Observación Electoral Internacional. En cambio, a los acompañantes son como amigos que invitas a tu casa, admitió. El Consejo Supremo Electoral dio por sentado esta semana que las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 7 de noviembre en Nicaragua no serán observadas por ningún grupo o organismo internacional. En su lugar, ha designado como acompañantes a representantes de organizaciones comunistas de España, Estados Unidos, Argentina y Chile. Los magistrados impuestos por el dictador Daniel Ortega en el Poder Electoral informaron sobre un encuentro virtual con los amigos invitados a acompañar el proceso electoral en Nicaragua, todos sacados de las filas de organizaciones afines al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. La lista preliminar de invitados a dar fe de su proceso electoral está compuesta por José Luis Centella y Miguel Ángel Bustamante, del Partido Comunista de España. Jerry Bondón, expresidente de la Organización de Veteranos por la Paz de Estados Unidos. Jorge Crenes, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. Y Gregorio Moncada, del Partido Socialista de Chile. No obstante, ese proceso electoral ya ha sido catalogado como antidemocrático e ilegítimo por instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEAC, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, el Parlamento Europeo y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, o ACNUD, quienes han advertido que las elecciones carecen de las mínimas garantías de transparencia y democracia. Minsa entrega cuerpo equivocado a familia de fallecido por COVID-19. El Minsa irrumpió en el entierro de un anciano fallecido por COVID porque el cuerpo entregado a la familia era el de una mujer. Familiares de un paciente de 89 años que falleció en el Hospital de Arribas a causa de COVID-19 denunciaron que el Ministerio de Salud les entregó el cuerpo equivocado e informaron del error cuando terminaban de darle sepultura. Nosotros somos del municipio de Potosí y cuando llaman del hospital para avisarnos que mi abuelo había fallecido empezamos a realizar las gestiones para darle cristiana sepultura y luego procedimos a retirar el cuerpo, pero se equivocaron y nos entregaron el de una señora, detalló. Pero el procedimiento que hicieron para reconocer el cuerpo no fue el adecuado. El lugar donde lo llevaron era oscuro y en medio de nuestro dolor terminamos recibiendo los restos de una señora y no me explico cómo pudieron equivocarse con el cuerpo de una mujer con el de un hombre. En Nicaragua recibirá 138.000 dosis de la vacuna china Sinopharm. La llegada de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a Nicaragua está prevista para mediados de octubre, informó la OPS. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirmó el envío de 138.000 dosis de la vacuna china Sinopharm a Nicaragua. El lote arribaría este jueves 30 de septiembre a Managua como una donación directa del organismo. Esta vacuna es elaborada en el Beijing y fue incluida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para uso de emergencia, dando luz verde para que esta vacuna se implemente a nivel mundial. La OMS ha evaluado exhaustivamente los datos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna Sinopharm que recibirá Nicaragua y ha recomendado su administración a las personas de 18 años y más. Se desvanece el negocio de producir la Sputnik V en Nicaragua que promovió Laureano Ortega. Se desvanece la ilusión tantas veces difundida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de producir en Managua la vacuna rusa Sputnik V. Todo apunta a que el gobierno de Vladimir Putin dejará a un lado a su socio político de Nicaragua y se llevará el negocio hacia Ecuador, según anunció el propio presidente de ese país suramericano Guillermo Lasó. El régimen Ortega Murillo vendió la ilusión al pueblo de Nicaragua que en la planta rusa Mechnikov, inaugurada en octubre del 2016 con capital mixto ruso-nicaragüense, a un costo de más de 21 millones de dólares, se produciría la fórmula anticoronavirus desarrollada por Rusia, Sputnik V, sin embargo, no hay nada en firme. En cambio, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasó, en su discurso ante los asistentes a la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, reveló que su gobierno ha sostenido conversaciones con la Federación de Rusia en las que han manifestado el mutuo interés en construir un laboratorio latinoamericano para producir las vacunas rusa. Si es primera vez que estás por aquí te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos vas a ayudar muchísimo a que día con día podamos crear más contenido.